¡Eso! Muchas gracias. Te queremos. Ni te di, ni te di. ¡Eso, güey! ¡Vámonos! Muy bien, hermano. ¿Es el mismo? ¿Sí? ¿Quién está en la canola? ¿Quién está en la canola? ¿Ya está? Muchas gracias. No sé. ¿Eh? ¿Has sacado? Porque se está en nuestra canola... ¿ Moderna? . Miope.